Jesús dijo, Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga aliviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios siempre es un bálsamo para el alma, para el corazón. Hoy es uno de esos días donde la sencillez y la contundencia de la palabra realmente asombran y nos hacen bien, mucho bien. El evangelio que acabamos de proclamar tiene tres puntitos. Tiene una acción de gracias, una enseñanza y una invitación. Jesús se lo percibe contento, agradece al Padre por haber revelado estas cosas, dice, no a los sabios y a los prudentes, sino a la gente sencilla. Bueno, ¿qué es lo que revela el Padre a estos humildes de corazón? Ya lo vamos a ver. Lo primero que decimos es que, bueno, están en tiempo de Jesús, estaban en tiempo de Jesús como ahora las personas que se tienen por sabias en la ciencia del mundo, en la ciencia académica. Que lo saben todo. Aquellos que, por saber todo, crecen en un espíritu realmente de soberbia y de orgullo, ¿no? En esos no tiene cabida la verdadera sabiduría que Jesús anuncia. Sin embargo, la gente sencilla contrasta con ellos porque es gente humilde, gente que no tiene prejuicio, gente carente de soberbia, porque no tiene nada de qué engreírse. Entonces, esa gente es la que percibe realmente la verdadera sabiduría que viene a revelar Jesús y que nos lo presenta como buena noticia. El contraste es grande y ese contraste a Jesús le alegra porque, en definitiva, son quienes verdaderamente saben aceptar y van a aprovechar esta gran noticia, esta sabiduría de vida. Segundo punto a la enseñanza. ¿Qué nos enseña Jesús en este relato, en este segundo párrafo del Evangelio que hemos proclamado? Bueno, que entre el Padre y el Hijo hay una relación muy fuerte, una relación que posibilita una gran bendición para el ser humano. El Padre hace que el Hijo se encarne. El Hijo nos revela el verdadero rostro del Padre. ¿Y quiénes son los beneficiados de esta gran revelación? Realmente nosotros, los seres humanos, a nosotros que somos la criatura, la mejor obra de la creación, se nos revela la verdadera sabiduría. Esa sabiduría que no solamente sacia el anhelo académico, la sed de aprendizaje, sino que sobre todo sacia la vida, llena el corazón. Una sabiduría que se aprende con el corazón abierto y humilde, no con el corazón soberbio. No poniéndome un escalón por arriba del prójimo, sino tomando conciencia de mi pequeñez y abriéndome a Dios. Y tercer puntito, la invitación. La invitación para que verdaderamente nosotros tengamos acceso a esta sabiduría vital es ser sencillos, mansos y humildes de corazón. La humildad es una virtud realmente amada. ¿Y cuánto nos cuesta ser humildes? Ante cualquier eventualidad queremos dar cátedra, queremos ser jueces y ponernos, aunque sea medio escalón, por encima del otro. Hoy, sobre todo, queremos mirar adentro nuestro y descubrir lo pequeño que somos ante la inmensidad de Dios y ante la infinitud de su mensaje, de su sabiduría que nos quiere empapar. Espera de nosotros humildad. Otra invitación. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Muchas veces, dentro mismo de nuestras comunidades y de nuestra iglesia, experimentamos cansancio. ¿Por qué? Porque vivimos nuestra relación con Dios como una obligación. Tengo la obligación de ir a misa, tengo la obligación de hacer esto. Y hacer así supone un peso y es un yugo que nos pesa. Es algo del cual nos quiere liberar Jesús, pero para eso tenemos que abrirnos para comprender esto que Jesús revela a los pobres. Que Dios es muy sencillo, tan sencillo que de repente asombra, que parece hasta increíble. Pero Dios es así. Él no quiere suponer en su relación para con nosotros, no quiere suponer una carga. Al contrario, quiere liberarnos, quiere vernos plenos, felices. Quiere alejar de nosotros todo lo que suponga obligación porque nos esclaviza. Entonces, quiere hacer renacer en nosotros el obrar por amor. Desde la gratuidad, desde el no merecimiento, desde el momento en que nos sentimos amados plenamente y tomamos conciencia de esa maravillosa realidad en nuestra relación con Dios, empezamos a hablar y libres. Ya no hacemos las cosas por obligación, sino porque me nace, sino porque quiero corresponder a este amor infinito. Creo que ahí puede estar radicando la verdadera sabiduría que hoy nos toca a nosotros desentrañar y que nos cuesta porque vivimos muy a prisa, vivimos enfrascados en un montón de cosas y de repente perdemos la vista en lo esencial. Hoy Jesús te dice a vos, me dice a mí, a ver, aflojá la mochila, descargá ese peso que tenés. Vení a mí, yo te voy a dar la clave, vení, intimá conmigo, pasá tiempo conmigo, que ahí vas a descubrir realmente lo que verdaderamente importa en la vida, lo que te va a hacer bien hoy y lo que te va a catapultar a la vida eterna.